En nuestra banda, tú serás la única estrella ¡Ey, sacios! Bienvenidos al mejor programa del mundo. Este fin de semana nos hemos venido a Sevilla. Más exactamente, al Colegio La Candelaria. ¡Ese equipo calentando! ¿Qué tal está? ¡Y choca aquí! Uno, dos, tres. ¿Todos preparados ya? ¿Podemos empezar entonces? ¡Sí! ¡Perfecto! Socios en este colegio son capaces de todo. Por ejemplo, de unir historia y deporte. Este año han organizado una carrera para celebrar el Bicentenario de la Pepa. Ya sabéis, la Constitución de Cádiz de 1812. Pero no solo eso. No, no, no. Aquí no solo juegan al fútbol, ¿la que no, Marius? Claro que no. Tú nos vas a enseñar a mí y a los socios, por supuesto, a jugar al béisbol. Claro que sí, es el único parte de la mamá. ¡Guau! Para que veáis lo que nos espera. Así que muy atentos, atentos todos, porque empieza la banda... ¡Guau! 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 Baja el mito al médico le dice al doctor... ¡Doctor, doctor, doctor! ¡No me encuentro bien! Y dice el doctor... ¡Puedo buscar a Tenejo! ¡Guau! 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 Felipe, ¿sabes qué? Un diabete tan fuerte que la mandaste a 15 kilómetros. ¿15 kilómetros? Venga ya. No sé, a lo mejor un 20, creo. ¿20? ¡Eso es un farol! No, es que ahora me estoy equivocando. ¡40, más o menos! ¡40 kilómetros! ¡Eso sí que no me lo creo! ¡Eso sí que es un farol! ¡Un farol varios tan grandes como este! Hola, he hecho este farol para Halloween. Primero, he cargado estos dibujos en papel cebolla. Luego, he repasado los bordes con retirador gordo y fino y los he coloreado con lápices de madera. He cortado dos círculos de cartulina y con tijeras le he hecho un agujero en medio y los he hecho pestañitas para que se quede redondo. Y ya está listo para colocar una vela adentro y pasar una noche de Halloween terrorífica. ¡Guau! ¡Adivina adivinanza! Me compone cuatro palos. Tengo reyes y caballos. Estampada cartulina. Seguro que es bien. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡La baraja! ¡Sí! 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 Os voy a explicar el significado de una palabra andaluza, que es soberano. Soberano significa parte alta de la casa o desbándoles de guarda de los trato fiel. En este dibujo lo podéis ver. Es un puntito verde en un rincón de la cocina. Un guisente cachigou. ¡No! 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 Fiebra del libro de Quisca la Superbruja y el Hechizo de la Navidad. Trata de que una niña cuente sus aventuras cuando de repente desaparece en la Navidad e intenta recuperarlo con su libro mágico. Como veis, las letras son muy grandes y tienen muchos dibujos. Os los recomiendo porque es muy divertido e interesante. Está Janito con su compañero a la clase y le dice el profesor, Manolo, ¿qué es la nomatopeya? Dice, la nomatopeya es cuando estoy con mi hermana en la moto, hace mi hermana y dice, y dice el profesor, Janito, ¿qué es la nomatopeya? Dice, cuando voy cruzando la carretera con mi hermana digo, ¡Oh no, nomatopeya! El riesgo es un juego que aprendimos en segundo que consiste en los equipos. Un equipo batea y recoge todas las bases para conseguir un punto y el equipo que está de piscis puede coger o eliminar los todos por uno por uno o coge un aire y eliminar a todo el equipo. Nosotros jugamos todos los años, una liga, los lunes, el recreo. Yo juego en el pabellón Amate, soy alevín y mi equipo se llama Red Esme y hay reglas distintas, por ejemplo, el aire que es aquí en el colegio es un A en mi equipo. Jugamos en el niño y en la niña de tercero a sexto. Este deporte es para los chicos y chicas y también hay una modalidad que se llama softball. Las bolas del colegio son más grandes y más blandas y las de ahí son más chicas y de cuero. Y los bates de aquí son de goma y los de ahí son de hierro. ¡Adivina adivinanza! Empieza la luna, termina el sol. Estoy en el cielo pero en la tierra no. La L ¿La L? Sí. ¿La L? ¡No! 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 Hey, ¿qué pasa también? Felipe, que el disco se ha rayado. ¿Que se ha rayado? Ah, no te preocupes que tenemos un reparador oficial. Se le da estupendamente esto a Bruno. Ya verás. ¡Bruno! Reparación al canto. Tranquila, va a quedar como nuevo. ¿Ya? Venga, aquí lo tengo. ¡Ea! Pruébalo ahora. Ya está todo listo seguro. ¡Gracias! 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 Oye, pues, ¿sabéis lo que podemos hacer con el farol? ¡Jugar al béisbol de noche! ¡Claro, ilumina! ¡Ey, socios! Bueno, se ha terminado el sábado, pero muy atentos. Volveremos mañana. ¿Tomorrow? ¿Con qué? Con más chistes, más música, juegos, muchas sorpresas y hasta algún que otro susto. ¡Ay, un vampiro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera, fuera, 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 fuera!